Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego a lo ir cantar. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego a lo ir cantar. ¡Que viva la reina de México! ¡Que viva! ¡Que viva la morenita de México! ¡Que viva! Una vez más, la fe de los mexicanos salió de las calles. Esa fe, que año con año siguen conservando y que sin duda van inculcando desde pequeños. Como es tradición, desde temprana hora, miles de católicos se concentraron en el Parque Hidalgo, mejor conocido como Parque La Piragua, en donde los niños vestidos de Juan Dieguito, así como las mujeres y niñas vestidas de inditas, caminaron por las principales avenidas del centro, hasta llegar a la barca en donde se realizó la misa de mediodía. Sin tomar en cuenta el sol que se sentía, durante la peregrinación eran miles de bebés, que sin saber poco a poco, les van inculcando la fe de sus padres, la fe hacia la Virgen de Guadalupe. Esta fe que se ve reflejada en las miles de imágenes de la Virgen, que se veían por las avenidas de Tuxtepec, y en miles de flores que recibe este día. Los carros, adornados con flores y nopales, simulando el cerro del Tepeyac, no faltaron en esa peregrinación, en donde todos tenían un solo destino, la barca. Esta construcción, que sin terminar, fue el escenario para albergar a estos católicos, quienes se subieron en la misa realizada por el obispo José Alberto González Juárez. Afuera de la barca, un sacerdote recibió con agua bendita a todo aquel peregrino que iba llegando, dándole la bienvenida después de una gran caminata. Una caminata en donde la fe hacia la morenita, como la llaman los católicos, es lo que más sobresale. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.